Luto en la televisión hoy. Murió Mario Espinoza, reconocido presentador y periodista deportivo. El comunicador tuvo una exitosa trayectoria en radio y televisión de más de 50 años. Fue presentador del programa de televisión Vértigo y Motores. El reconocido periodista Mario Espinoza Fortun falleció a la madrugada de hoy a sus 79 años, según dieron a conocer sus colegas que además reconocen su exitosa trayectoria y su pasión por el mundo del deporte. Dirigentes del deporte como también periodistas de distintas generaciones también expresaron sus muestras de cariño y pesar. Espinoza es recordado por varios programas radiales reconocidos en el ámbito deportivo. Además, se desempeñó en producciones televisivas, fungiendo como presentador y también por su labor en varios medios impresos. Su partida deja un gran vacío en el periodismo por su profesionalidad y amabilidad, aspectos que lo convirtieron en un gran profesional, persona y amigo. Extendemos nuestras condolencias esperando que familiares y amigos más cercanos encuentren consuelo en estos duros momentos. Triste perdida para la televisión hoy.